¿Por qué no tenemos los recursos económicos para irnos a nuestra casa? No tenemos los recursos económicos para irnos a nuestra casa porque cuando tenemos hijos tenemos que dejar de trabajar y muchas veces no tenemos un ingreso porque cuando nos jubilamos no tenemos una jubilación para poder vivir nuestra vejez tranquila y podemos seguir nombrando un montón de reclamos que tenemos como mujeres y que entendemos que estos reclamos que tenemos como mujeres tienen que entrar en la agenda de los sindicatos y de las centrales no solamente en la CETEP sino en todas las centrales pero esta es la que nos toca y nos gusta transitar así que desde el año pasado empezamos a juntarnos tuvimos una primera intervención acompañando la marcha de San Cayetano después marchamos en conjunto como CETEP el 19 de octubre en el primer paro de mujeres que se realizó en Argentina y que tuvo repercusión mundial y el día internacional contra las violencias a las mujeres fuimos al Ministerio de Trabajo por un lado festejar que había salido la ley de emergencia social esa lucha histórica que nos dimos como CETEP los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular el año pasado y a llevarle los reclamos específicos que nosotras tenemos como mujeres trabajadoras y en ese camino estamos tratando de construir un espacio común, una representación común unos reclamos comunes para traerlos y construirlos junto con nuestros compañeros y compañeras de todas las organizaciones y de todas las ramas que construimos CETEP y que nos parece fundamental en este momento de cara al 8 de marzo seguir construyendo y apostando a este espacio vamos a acompañar a la CGT y también va a haber una vigilia supuestamente también para que quede claro porque ya que me dijo que lo recalque así lo vamos a hablar en la asamblea una vigilia donde las compañeras vamos a pasar toda la noche en Plaza de Mayo con ollas populares y todo a mí me parece que es muy importante la participación de todos los compañeros y de todas las organizaciones que estamos acá porque hoy nuestras compañeras si están sufriendo violencia están sufriendo maltrato están sufriendo violencia económica porque el que las compañeras no tengan un salario digno para poder despegar del que la maltrata en la casa eso también es violencia compañero el ajuste es violencia y nosotros tenemos que marchar el día 8 por todas esas cosas que hoy nos están pasando y las cosas que están sufriendo nuestras compañeras son los barrios todos los días nos matan aquí una compañera nos prenden fuego las compañeras nos matan a manzazos las compañeras y nosotros tenemos derecho a vivir compañera por todo eso marchamos el día 8 de marzo las esperamos a todas las compañeras a las 5 de la tarde el 9 de julio todavía no sabemos bien 9 de julio y plaza de mayo 5 o 6 de la tarde eso lo decidiremos después un fuerte abrazo y muchas gracias compañeras ya saben que ya saben que hay algunos que me conocen otros que no saben que la ya que hay bastante como visceral sinceramente celebro celebro este día y si nos miramos lo celebramos muchas ¿por qué parar el 8M? ¿por qué parar? y una de las cosas que me pone absolutamente orgullosa que tiene que ver con lo que pasa afuera de esta puerta desde gran portón hasta la afuera todas nosotras venimos de ese subsuelo de la patria parido todas nosotras antes de ser luchadoras somos mujeres ese es nuestro primer rol mujeres después posiblemente con lo que nos pasó con la historia nadie nos permitió elegir que queríamos con esa mujer y dimos un salto enorme ¿si? enorme y nos posicionamos de lo que mejor podíamos hacer y concebíamos porque esa es la historia que nos prevalece trabajadoras trabajadora la gran mayoría de todas nosotras y de las compañeras que no pudieron venir de los barrios y de mis compañeras que están trabajando hoy porque esto era necesario parar porque acá es donde nos tenemos que decir las cosas acá es donde tenemos que buscar esa unidad con la palabra no solamente con la palabra teniéndola bien claro que cuando salimos a la calle ¿por qué salimos a la calle? porque las mujeres del subsuelo de la patria sabemos que si salimos no volvemos vencedoras en nuestras casas y si nos miramos nos saltan las lágrimas porque todas sabemos que no volvemos vencidas porque nosotras parimos porque somos madre ¿si? y porque nos empezamos a multiplicar y porque está bueno que este subsuelo de la patria entienda que nosotros no venimos nosotros no venimos a arrebatarle nada a nuestro compañero si nos venimos a plantar ese macho que nos oprime que nos quiere oprimir como en aquella vez que ni siquiera teníamos conciencia ¡Gracias!